Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. El día uno es cuando se confirma el pacto con muchos. Y esa confirmación está liderizada por un pueblo de cultura romana. Y se establece paz y seguridad en la tierra de Israel. Sobre todo entre el pueblo judío y el pueblo palestino. Y también con el resto del mundo árabe. Y a través de ese pacto con muchos se determina que el pueblo judío puede construir su santuario. Su tercer templo, allí en la explanada norte del monte del templo. Al lado de la cúpula de la roca en la ciudad de Jerusalén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!